Nada más y nada menos que el amor. Decimos a menudo que cada pareja es un mundo y para gustos hay colores. Pero hoy nos queremos preguntar si es posible establecer un vínculo de amor saludable sin tener que sacrificar el desarrollo de sus componentes, de los componentes de la pareja. Eso es lo que nos va a responder nuestro próximo invitado. Sí, se trata, digámoslo así, de vacunarnos, ¿verdad?, contra el sufrimiento humano. Algo que conoce muy bien Walter Rizzo. Tras más de 25 años ejerciendo como psicólogo clínico. Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, supongo que usted se ha encontrado con muchos casos de esta dependencia emocional entre la pareja. Sí, sí, muchos. Se calcula que el 15% de la población es dependiente. Entonces, y el 40% de los casos que a uno le llegan al consultorio tienen que ver con temas relacionados con el amor. Entonces, hay muchos, hay muchos anécdotas, muchos casos y muchas cosas. ¿Y qué aconsejaría entonces, Walter, a los enamorados del amor? Los enamorados del amor son un problema. Es una forma de adicción. Porque a lo que se enamoran es a la sensación del amor. Y el amor genera, a través de distintas drogas, circuitos de recompensas cerebrales. O sea, cuando estás tú bajo los efectos del enamoramiento, es una droga que llevas implícita y te hace sentir muy especial. Te baja el cociente intelectual, te cambia de raíz la visión del mundo. Y bueno, entonces los enamorados del amor lo que buscan es sentir los efectos del enamoramiento. Y como ese efecto dura fase activa, un año, 16 meses, se les acaba y lo quieren volver a tener. Y se les acaba y lo quieren volver a tener. Y van saltando de persona en persona tratando de reproducir el efecto. Pero es una adicción. Es la adicción que genera el estar bajo los efectos del enamoramiento. En el título de su libro hace referencia a la palabra esclavizados. Entonces, ¿a quién definiría así? ¿A los enamorados? A aquellos enamorados que por amor no son capaces de ejercer el derecho al desarrollo de la libre personalidad. Es decir, si yo por amor tengo que negociar con mi libertad de conciencia, no poder pensar, sentir y actuar como se me dé la gana. Si por amor tengo que negociar con mis gustos y preferencias, es decir, con mis talentos naturales, con mi autorrealización. Si por amor tengo que negociar con el derecho o la libertad de asociación, de poder establecer mis amistades con libertad. Si no puedo hacer ninguna de estas tres cosas, estoy esclavizado. Si no puedo hacer ninguna de estas tres cosas, pues entonces estoy violando la Carta Universal de los Derechos Humanos en nombre del amor. Me estoy poniendo por encima del amor, entonces, por debajo del amor. Entonces, ponerse por encima del amor implica un amor que a mí me deje ser yo mismo, un amor que me deje crecer. Un amor donde yo no tenga que desaparecer en ti, ni que tu infelicidad sea mi felicidad. Entonces, es importante, Walter, diferenciar entre enamoramiento y amor. Pero, claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo diferenciamos? En el enamoramiento tienes una serie de pautas que se acerca a la hipomanía. Hoy día se considera, en algunos tratados, que el enamoramiento es una hipomanía. Y algunos psiquiatras lo están hasta medicando. Es decir, usted está... Porque uno, durante el enamoramiento, se vuelve obsesivo, si hay pensamientos obsesivos, idealiza al otro al extremo de no poder ver ningún defecto. Uno tiene una visión en túnel, ¿sí? Uno corre riesgos innecesarios, tiene la ilusión de permanencia, de creer que esta sensación va a ser para siempre, ¿sí? Y que el amor es eterno y que nunca le va a pasar nada. Y, como dije, el rasgo más obsesivo, el rasgo más común es la obsesión, ¿sí? Es pensar en el otro y creer que el otro me va a definir y creer que mi vida sin el otro no tiene sentido. Durante el amor... Después eso baja y el amor se estabiliza. Y en el amor entran tres factores que no estaban en el enamoramiento. En el enamoramiento hay pasión nomás, ¿sí? Enloquecimiento. Pero cuando tú estás con el amor hay pasión más moderada, hay filia que es amistad, ¿sí? Donde tú no tengas que explicarle el chiste a la persona que quieras, ¿sí? Que te indignen las mismas cosas. Y el tercer elemento es el ágape, que significa el cuidado por el otro, la ternura. Hacer el amor con la mejor amiga y con ternura, con el mejor amigo y con ternura. En el enamoramiento todo eso no existe. Lo único que tú tienes, cabeza, es para el otro. Y el otro te absorbe y toda tu capacidad hedonista de disfrutar el mundo queda reducida en un punto. No soy nada sin ti, no puedo vivir sin ti, tú me completas, tú lo eres todo para mí. Frases que comúnmente dicen uno cuánto lo quieren. Y yo cuando escucho esa frase digo, qué poco que se quiere a sí mismo, ¿no? No hay pocas canciones con esas letras, ¿verdad? Yo empiezo el libro tomando algunas canciones y tomo canciones modernas y las comparo con algunas poesías antiguas. Los del año 1600, Lope de Vega, Kit, pero también tomo Maná, tomo Amaral y varios modernos, hasta Rafael. Y realmente uno ve que el contenido es exactamente igual, ¿no? Es alguien que suplica, alguien que se arrodilla, alguien que va más allá de lo que debería ir en cuanto a su dignidad y su otro respeto para obtener un poco de amor. Y, miren, el amor visto así es un problema de salud pública, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque la gente sufre demasiado por el amor. Nosotros tenemos que aprender a gestionar el amor. Tenemos que aprender a manejarlo, ¿sí? Como cualquier otra emoción. No tenemos que ser víctimas del amor. Pero, bueno, también compartir es muy importante en el amor. Compartir es una de las bases y entonces también es inevitable dejar de ser totalmente independiente, ¿no? Entonces, ¿qué es la liberación? ¿El triunfo del yo? Digamos que sí, es el triunfo del yo. Pero es no violar los derechos de los otros. Es llegar a acuerdos en los cuales tu esencia... Si tú eres de derecha, yo soy de izquierda. Si tú eres de una corriente católica o cualquier otra muy fuerte, yo soy ateo. Si tú aportas plata al Ku Klux Klan y yo no soy racista, pues vamos a tener un problema tarde que temprano. Entonces, obviamente implica negociar, pero en cosas que no afecten mi esencia, ¿no? Es decir, yo por eso abogo por un individualismo responsable, ¿sí? Yo te respeto, tú me respetas. En vez de estar fusionados, en vez de querer ser uno, que es la manía que tenemos... Pero con lo bonito que es. Pero es que es bonito hasta cierto punto. Va a llegar un momento en que te canses porque vas a ser un satélite del otro. Además, hay un problema. Si tú eres uno con tu pareja, el asombro se va a acabar. Se va a acabar la sorpresa. Porque va a llegar un momento en que lo vas a predecir. Va a ser totalmente predecible. Va a ser tu alma gemela. No hay nada más aburrido que una alma gemela. El alma gemela implica que yo sé hasta el chiste que vas a decir. Sentirse acompañado. Te lo voy a cambiar. Sentirse sindicalizados. Sindicalicémonos en esto que es el amor. Una cooperativa. Una cooperativa. Entonces, en esta cooperativa. Pero con efecto, con ternura y con el Kama Sutra, ¿no? Pero claro, dentro de lo que cabe en esta cooperativa, que cabemos todos, parece ser, vivir en pareja también supone una renuncia por parte de... Claro. Es que, lógico, voy a tener que llegar a acuerdos. Lo que yo sostengo es que no debo renunciar a mi identidad, a lo que yo soy como persona. Porque, vean, las personas dependientes lo que terminan siendo es una burda imitación del otro. Terminan siendo un identikit del otro. ¿Por qué? Porque en la medida que yo te diga que sí, en la medida que yo no te diga que no, en la medida que yo te degusto, en esa medida tú no me vas a dejar. Acuérdense siempre que el apego y el miedo corrompe. Por eso, amar sin miedo es la clave, siempre. O claro que tengo que cambiar, es decir, la toalla, los pantalones, los zapatos. Pero que tú me digas de pronto que tengo que aportar plata al Ku Klux Klan, si yo no soy racista, ¿qué hago? Es decir, hay cosas que no son negociables, ni siquiera por amor. Pero estamos hablando de sentimientos. Las cosas son las ideas, lo que me está planteando Walter son ideas. Yo pienso esto, yo pienso lo otro, pero aquí es yo siento. Entonces es distinto. ¿Es culpa de nuestra sociedad que ese sentir nos provoque sufrimiento? Es culpa de la sociedad que ese sentir tú no seas capaz de engancharlo con lo cognitivo. ¿De acuerdo? Siempre lo cognitivo está. Entonces, hoy día lo que estamos descubriendo en el amor es que el amor hay que pensarlo también. Hay una parte racional del amor. El amor no es un colon inflamado, ¿sí? ¿De acuerdo? No es simplemente sentir, sentir y sentir. El amor también hay que pensarlo. En el enamoramiento tú sientes, pero después cuando estás en una relación de pareja, tú tienes que pensar, tienes que hablar, tienes que decidir si vas al cine, tienes que tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que la cultura ha hecho es creer que el amor es un sentimiento que no hay que gestionar. Porque es tan fuerte, es tan intenso y tiene su propia inercia, entonces con estar enamorado, listo, me cruzo de brazos y el amor me va a llevar. Pero es que el amor es fluctuante. El amor es fluctuante. Hay días que tú odias a tu pareja chiquitico, hay días en que lo amas fuerte. Pero el amor es fluctuante. Hay que gestionar el amor. ¿Responsabilizas, Walter, a la cultura? ¿Cómo, bueno, crear falsas expectativas? La cultura, las canciones, el cine, el príncipe azul ha hecho mucho daño hoy en día. Yo pienso que sí. Obviamente los boleros no se pueden prohibir porque es un juego, pero es un juego. Si yo me lo tomo en serio, claro, porque los imaginados sociales se van llenando de ideas absolutamente irracionales, de creencias irracionales que en un momento dado las tomamos en serio. Entonces creemos realmente que el amor es todopoderoso. Y yo he visto gente más aplastada por el amor que mover la montaña. Es decir, el amor hay que aprenderlo a manejar. Entonces las canciones llenan el imaginario. La tele, las telenovelas, las revistas, el cine, el amor de Hollywood y todas estas cosas. Uno puede ser romántico, pero hay que ser romántico realista. Yo le diría, si usted quiere hacer el amor bien hecho, hágalo con la Carta Universal de los Derechos Humanos debajo de la almohada. Y en un momento dado le dice, te quiero mucho, pero acabas de violar el Derecho 43, mi amor. Con todo el cariño del mundo. Ahí mezclas el sentimiento con la creencia. Pero Walter quiere ponerle puertas al campo. No, yo no le quiero poner puertas al campo. Yo quiero mostrarte que hay un momento en que el campo se acaba y empieza el asfalto. Una cosa, hablando de amor y de versiones y de visiones distintas, ¿qué le parece a Walter ahora que hablaba de cosas que están sucediendo? De este último vídeo viral en el que aparecen parejas que aparentemente no se conocen y se besan. Un, dos, tres, beso. Sí. ¿Qué está pasando? Desconocidos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Es verdad? Pues por lo que pude ver, me parece que los hombres son más guapos que las mujeres. Entonces yo creo que una mujer con un hombre guapo, habría que poner mujeres tan guapas como los hombres. Bueno, yo no sé qué pasaría si el hombre no es guapo, ¿no? Es decir, si es panzón y narigón y no son esos modelos. Segundo, que está demostrado en psicología que cuando tú das permiso, que hay un lugar que está socialmente aceptado hacerlo, pues el beso o cualquier tipo de contacto se puede incrementar mucho más fácil. Y no piensen en el beso como algo muy superficial. Un beso es algo muy erótico. Un beso es un contacto muy íntimo. Un beso es un contacto que activa muchas regiones del cerebro donde las personas se pueden excitar, donde las personas pueden jugar. Ahora, si una de estas mujeres o uno de estos hombres tiene la ilusión de que el beso lo va a transportar, es posible que ocurra. Yo creo que se van a inventar más cosas y van a pasar del beso a las caricias, posiblemente, ¿no? Pero no me sorprende porque la gente en una noche se besa, ¿no? Pero, Walter, ¿cómo podemos saber si nuestro modo de amar es el correcto, el idóneo, el adecuado? Cuatro cosas. Primero, no amar con obsesión, sino con pasión, que es distinto. El obsesivo se enloquece. ¿Sí? Todo lo que hago es pensar en ti. Tú llenas todo mi ser y lo único que puedo hacer es vivir por ti, sin obsesión. Segundo, amar sin perder la propia identidad. Defender tu amor propio, defender tus valores, defender tus creencias, defender tu dignidad personal, aunque estés con otra persona. ¿Sí? No imitar al otro, no terminar siendo un subsidiario del otro. Tercero, amar sin miedo. Algunos dicen que la felicidad es la ausencia de miedo. Es decir, aceptar que el amor no es para toda la vida, que puede que se acabe, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, ese es un punto importante. Y el otro es aceptar, como dije, que hay una serie de libertades básicas que yo tengo que asumir. No estoy diciendo que haya que ser infiel. La libertad no implica aquí violar los derechos de los otros. No estoy diciendo que haya que dejar de amar al otro. Sino que cuando tú quitas estas cuatro cosas, como una alcachofa, tú quitas las cosas y de pronto te queda el corazón limpio. ¿Sí? O sea, el corazón de la alcachofa, ¿no? Es decir, entonces te queda el espacio en que vas a amar con más serenidad. ¿Sí? Cuando tú le preguntas a un budista qué es amar sin apego, el budista te va a decir amar sin preocupación. ¿Sí? Amar con serenidad. Amar con tranquilidad. Que amar no sea un posgrado en Harvard. Que no sea que yo tenga que estar todo el día deshojando Margarita y con miedo y con temor, o como me dicen algunas personas, que él no me quiere porque no me cela. Y porque asocian los celos al amor, ¿no? Vamos, doctorado no, pero vamos a tener que estudiar todo lo que nos ha dicho Walter Rizzo sobre el amor porque parece que uno lo sabe todo y siempre descubre nuevas visiones con usted. Muchísimas gracias, Walter. No, gracias a ustedes. Muy amables.